...de 1915, a esa valentía que todos nosotros representamos, ahora tenemos la independencia de Bolivia. Luego del año 1825 se ha logrado la independencia, por eso estamos aquí, todas las unidades, todas las organizaciones presentes, festejando, ordenando nuestro país, que se llama Bolivia, de verdad, es un nacional. Muchas gracias, hermana Birma, la hermana Condejala, representación de la región de Teciflaya, tuvimos sus palabras en estos momentos, adelante, hermana. La hermana Condejala, la hermana Condejala, la hermana Dilma Talasio, se está presente con nosotros, en esta fecha importante, le damos una cordillera de la Unidad Educativa, Teciflaya, va a rendir homenaje a Bolivia. ¡Muchos hermanos! ¡Muchos hermanos! ¡Muchos hermanos! ¡Muchos hermanos! ¡Muchos hermanos! ¡Muchos hermanos! ¡Es el grito de guerra! ¡Aplausos hermanos! ¡Muchos hermanos de Teciflaya! Gracias. La Banda de Música va tomando su ubicación, la Banda de Música. Saludos a José Luis Director de Música. Ahí están las señoritas. Muy bien, vamos a recibirles como siempre con aplausos, bienvenidos. Van tomando su ubicación en este evento para rendir homenaje a la línea. Venimos, venimos, venimos en esta jornada. No tiene que salir nada hermano Franklin en el camino. Tiene que estar intacto hermano. Eso es, porque hoy es fiesta cívica, fiesta patriótica. Ahí está la confrontación. Cuento los acosos, cuento los acosos, hermanos y hermanas. A los ejemplos de los estudiantes, llevando el estandarte en alto. ¿Dónde estamos hermanos? Aquí nos invitamos el lado de ahí, para poder levantar esta manera. Les voy a hacer los dos creadoras de este año. Y le voy a hacer todo en su playa. La de esta en alto, la de esta en alto de la estandarte. La de esta en alto, la de esa misma libertad. La de esta en alto, la de esta en mostrante. Luego se prepara la revolución, la de esta en fecundaca. y 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